Por moza si es que te olvidan ingratos serán tus hijos Yo quiero darte en canciones lo que tú me diste a mí Las coplas me van saliendo pensando en mi tierra hermosa Yo quiero darte, por moza, lo que tú me diste a mí Mi dulce, por moza, lejana está allí en la orilla del Paraguay Junto a la selva donde tú estás yo quiero volver Por tus callecitas, pasión, área y sol A besar las trenzas de mi viejo amor Mi dulce, por moza, dame tu voz para este canto de vocación Que así module mi inspiración con acento fiel Quebrate al indiano, yo quiero morir Al pie de la fronda que habita el Crespir Tipo de cooperativas ¿Y qué son las cooperativas? Son empresas Que tienen dos de carácter Por un lado son empresas Cuyos dueños son sus propios asociados Quienes serán sus propias autoridades Gestionan y administran responsablemente Y controlan democráticamente El quehacer de esa empresa Esa es una faceta Por otro lado las cooperativas Son células o son parte De un movimiento universal Mundial Estamos constituidos en federaciones En confederaciones Y finalmente la Alianza Cooperativa Internacional ASI Que tiene categoría una En las Naciones Unidas Es decir, tiene categoría de consejero Desde luego que las Naciones Unidas Han declarado Fue en el 2012 Año Internacional del Cooperativismo Y ahora estamos en Los 20 años Para que el aporte cooperativo Vaya nutriendo Al desastre económico, social y educativo Que tenemos ante nuestros pobres Pueden nutrir En cuanto al mejoramiento humano Quiero dejarles un mensaje Real y concreto En base a los valores y principios Que son éticos Y que hacen a la ciudadanía Que permiten Uno es Esfuerzo propio Y ayuda mucho Existe Una hermanita Que se llama la hermanita Requina Que es formoseña ¿Me conoce? ¿No? Es una hermanita Fabulosa Es una mujer Especial Ella se dedica A luchar contra La bebida Arbólica Contra el consumo De bebida Arbólica Persona de drogadicción Y ella tiene un dicho Que es cateón Fulminante Diría ahí ¿Quieres dejar de beber? Es nuestro problema ¿Quieres seguir bebiendo? Es tu problema Es decir Le da la dignidad Que es el propio ser humano Que tiene que luchar por salir Esforzo propio Tengo que esforzarme No tengo que ser agarante Tengo que esforzarme En ser cada día más No para competir Nosotros los cooperantes Nosotros los cooperativos No venimos a competir Venimos a cooperar Para desarrollar una sociedad mejor Cada vez mejor Así nos expresamos Y así actuamos Acá hay una plazoleta Acá ¿Ven? Te siguen acá ¿Conocen? Ahí donde hay cuatro más ¿Ven? Esa es La plazoleta de la cooperación Y la mutualidad Es mi inspiración No encuentro en soberbia Sino compartir Y lo digo con un sentido Hombre humilde Sencillo Como nosotros Podemos crear Ese es el mensaje Que le estoy enviando No de soberbia Ni nada Sino que le demuestro Palmariamente Como personas En Siria Sin poder político Ni económico De ninguna naturaleza Pueden Pueden tener fuerza Porque tienen la moral Y la ética Y se erigen Y actúan en la sociedad Y así se expresan Y así inciden La provincia de Formosa Cuenta con dos diseños Curriculares Curriculares De educación cooperativa Y mutual Escolar Vigente Para la primaria Y para el terreno Secundario Redactado por la profesora Y yo Dos años después Redacta Redacta Córdoba Siendo que Esta es la provincia Más resalgada En cuestiones Cooperativas Dos años después Córdoba Y después Le siguen Todas las otras Provincias Me tocó el honor De ir Con la profesora Asesorarlos Técnica Pedagógicamente Para que Estas provincias Cucuy Cucuy Tengan su Ese es Pensaje Que podemos Muchas veces Nosotros No nos valoramos Y ese es Ese es Sentido De la ética No hay La toma Que algo Que no Tiene sentido Ay Este es Moralista No Es una fuerza Poderosa Que te hace Tener confianza Que vas a lograr Que vas a mejorar Que vas a ser Un buen docente Con una buena docente Que va a ser Relevante Lo que vos hagas Para vos mismo Y para la sociedad Porque somos Hombres sociales Hombres y mujeres sociales Es decir No somos Hombres Aislados Individuales ¿No? Vivimos en la sociedad Que estemos Cercenados En la práctica Ese es El desafío Alcanzar La ciudadanía El ejercicio Pleno De los derechos Que nos corresponden Estamos En un régimen De la economía De la ganancia Cuya rentabilidad Es creciente Su necesidad Es creciente Del capitalismo Y también Nos meten En la cabeza Su lógica De razonamiento En este sentido Por eso también De que Cuando seleccionamos Los bienes Y nos apropiamos De ellos Definimos Lo que consideramos Públicamente valioso Pero ¿Quién nos dijo Que es Públicamente valioso? ¿Quién nos dijo? La manera En que nos Integramos Y nos Distintimos En la sociedad En que combinamos Lo pragmático Y lo disfrutable Ahí es que Tenemos que Reflexionar ¿Para qué? Para ser Lo que somos Cada persona Somos Peculiares ¿Quién nos dijo ¿Quién nos dijo Que es Que tiene que ser Para complementar Para compartir Y no para competir O atrastar La lucha Está esa demostración Ahí está La soleta De la cooperación Como ejemplo De cuanto Le estoy diciendo Los maestros rurales Por recomendación De la supervisora Para enseñarle A los niños A organizarse Y defender El valor De sus productos Porque la educación Común No tiene respuesta Para ellos Para ese sector Para el campesino Estoy diciendo El genero productor Que si se sabe Organizar El pequeño El campesino No sabe No tiene La cultura Organizativa Aunque eso Es discutible Porque acá Nosotros estamos Bajo la consigna O bajo La cultura guaranística Y la cultura guaranística Es muy rica En asociaciones Que vienen De la época Del doctor Francia Y los jesuitas Y los guaraníes Que quienes generaron Lo que se denominó El Cotopoi Y la Unión de Paz Formas ancestrales De organizar La producción O sea que Culturalmente Si tenemos Allí en la orilla Del Paraguay Junto a la selva Donde tú estás Yo quiero volver Por tus callecitas Pasionaria y sol A besar las herencias De mi vieja 1420 ley La primera ley Sal Salientina Ya nos encontramos En un problema Dos artículos Se refieren Y no hay Cazón De saliento Más allá Que tengamos De él Una Una visión Negativa No sé Yo soy el primero Pero sin embargo Me identifico Porque Porque hay algo Que no podemos negar De su personalidad Y de su obra Y de su acción Es igualmente El maestro de América Es mi concepto Discutible Resulta Que el saliento Era un hombre Muy inquieto A él Atormentaba La quietud El atormentamiento El pueblo Atormentaba Y eso hacía que él Muchas veces Hacía inconsistencia Una inspiración Con acento fiel Quebracha al indiano Yo quiero morir Al pie de la fronda Que habita el Crespi Yo quiero darte Formosa Lo que tú me diste A mí Un hombre Que es el hombre Un hombre Comentando Que ahora termino Un postítulo de docente Y sobre política Socioeducativa Y planteamos Mi planteo Mi tesis De Mi fonográfica Es La ausencia En las Aulas formoseña del cooperativismo escolar lo cual sería muy bueno que a través de las políticas socioeducativas de nación incorporasen teórica y prácticamente sobre todo en las zonas rulares y como hay que ir haciendo cortes va al secundario eso no quiere decirlo bueno, eso es una exposición recontra, desproleja pero es que hay tantos temas Amor Mi dulce forma hermosa dame tu voz para este canto de vocación que así module mi inspiración con acento fiel Quebrachal indiano yo quiero morir al pie de la fronda que habita el Crespi yo quiero darte qué hermosa lo que tú me diste a mí lo que tú me diste a mí lo que tú me diste a mí Gracias por ver el video